Estas imágenes rápidamente se convirtieron virales en redes sociales. En el video grabado por un camionero se observa un grupo de oficiales de tránsito cometiendo una serie de imprudencias en el Cerro de la Muerte. En el video se ve a los motorizados adelantando en doble raya continua a una fila importante de vehículos en el Cerro de la Muerte. Incluso uno estuvo a punto de colisionar con un autobús. Estas imágenes llegaron hasta la dirección de tránsito en San José donde afirman que deben analizar las imágenes para abrir un proceso administrativo en contra de los oficiales, los cuales pertenecen al Grupo de Operaciones Especiales de la Región Brunca. En la dirección de tránsito afirman que aún no han visto con detenimiento el video. Según algunos de los implicados, los oficiales llevaban las luces de emergencias encendidas, por lo que procederá de parte del Departamento de Investigación de Asuntos Internos para determinar si estos adelantamientos se dieron a raíz de la atención de alguna emergencia o si fueron producto de la negligencia. No, no, en realidad he estado en otras situaciones en la mañana, simplemente un colega suyo me lo mostró y no hemos tenido ese alcance. De todas maneras estamos solicitando el video para reproducirlo en otra máquina y ver si tenemos algún alcance. De todas maneras, hay un órgano de competencia que es de asuntos internos que determinarán los procederes de este caso. Lo primero que se determinará en la investigación es si los oficiales efectivamente pertenecen al GOE de la Región Brunca. En el video se observan que las placas corresponden a los vehículos oficiales 4331, 4332, 4311 en el caso de las motocicletas, donde dos de ellas serían del GOE Brunca. Mientras el vehículo fue reportado con la placa 1047 que también se confirmó que pertenece al grupo destacado de la zona sur. De comprobarse el acto negligente de los oficiales que puso en riesgo su vida y la de los demás conductores que transitaban por el lugar, serían suspendidos 30 días sin goce salarial. Bueno, primero lo que habría que ver es si se tienen alguna visión de estabilidad y dependiendo de eso, pues sí, pues vendría la acción y si no, pues se dirían absueltos según sea el caso. ¿Cuál sería la pena máximo? Podríamos decir el castigo máximo que podría implementar la dirección de tránsito. En redes sociales muchos criticaron a la labor de los oficiales de tránsito y esperan que se aplique mano dura contra estos oficiales, pues denuncian que si esa acción la realizara un conductor sí sería multado.